Según el Secretario de Desarrollo Sustentable, Marcelo López Sánchez, Peña Colorado está protegida a través de instrumentos municipales y estatales, señalando que hoy es un área de preservación ecológica y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lo catalogó como área de uso de suelo forestal, reiterando que el compromiso de la actual administración fue proteger esa área. Ustedes ven cómo venía el terreno natural y de repente ese corte de aquí enfrente. Eso es lo que le amplió el hombre. Y eso lo ampliaron precisamente en aquel extremo, está el vertedor. Cuando esto se llena, tiene el vertedor, o sea, tiene la salida natural del agua en aquel extremo. Hay diferentes instrumentos de planeación. Tanto municipal como estatal, que tienen la nominación de áreas de preservación. No hace muchos ayeres que en el Cabildo se cambiaron cantidades impresionantes de suelo que tenía preservación ecológica para desarrollo rural. A nivel estatal sucede lo mismo. En la poligonal original quedaron ya fuera de 200 hectáreas. Y el argumento, y nos parece correcto el argumento, es decir, vamos a perder 200 y protegemos 5.000. Pues se aceptó dejarlas fuera porque, bueno, ya los intereses particulares sobre ellas eran demasiado fuertes. Si seguimos con las 5.000 con un decreto estatal, pues al rato vámonos por mil y luego otras 1.200 y total no las sacábamos. Porque, hay que decirlo claramente, el paisaje que hay hacia el sur y hacia el poniente de ese espacio es inigualable. ¿Cuál es la importancia de preservar peña colorada? Aquí estamos, estamos rodeados de verde. ¿Qué es el verde? Es materia viva que realiza a través de la fotosíntesis la limpieza del aire. Los seres vivos necesitamos aire y necesitamos agua. El aire nos lo dan las plantas verdes. Entonces, por eso se le llama pulmón. Porque nos limpia el aire, nos mantiene la calidad del aire como el humano lo necesita para poder respirar. En materia de agua, bueno, pues precisamente es una zona que por su conformación geológica permite la infiltración de las aguas de lluvia. En esas 5.000 hectáreas lo que llueve, la mayor parte ahí se queda. Bueno, recientemente a Antea se les inundó ahí algunas tiendas, ¿no? ¿De dónde venía esa agua? De Peña Colorado. Vean lo rico del paisaje, vean ustedes ahí esa expresión con esas piedras quebradas, vean ustedes la vegetación nativa, vean cómo está uniforme. Es decir, eso quiere decir que está en equilibrio. No hay extremos, es uniforme. Entonces, eso hay que valorarlo. Francisco Domínguez dijo que una de las soluciones sería comprar estos terrenos, pero no es muy caro, no es... Pues el cálculo que hizo ahorita en mi vida de... O sea, al Estado podría ser... Cuatro billones de pesos. De verdad, no sé. No, de todas maneras, imagínense, 5.000 hectáreas a un millón de pesos de hectárea, son 5.000 millones de pesos. Ya, ya, está bien. Creo que el dinero no es para eso. No sé qué pasó ahí, no sé por qué hubo esa falta de gestión social o esa incomunicación, ¿no? Pero esperemos que se pueda retomar. Yo, en las reuniones que hemos tenido con los ejidatarios y una reunión y las autoridades, pues veo como que sí hay comunicación. Hay que encauzar la comunicación hacia un objetivo, que sería la protección de Peña y Colorado.